Y ahora sí, repasamos el fútbol femenino entonces. El verdadero origen del sabor está en la naturaleza. Y Tresal los lleva a tu mesa todos los días. Tresal, la sal siempre corrediza. Porque es más rico y puro cacao el quillá. Con todo el sabor, puro cacao el quillá. Fecha número 9 entonces para el Campeonato de Mujeres. Y estos resultados que siguieron el sábado en la cancha del Deportivo Santa Rosa. El local empató 0 a 0 ante el Pozo. Colón y Logia fue 2 a 2. Y 9 de julio de Rafaela venció por 3 a 0 a la Perla del Oeste. En cancha de Peñalosa, otra de las sedes para este noveno capítulo del fútbol femenino. El que ya venció 2 a 0 a la Universidad. 0 a 0 fue la Salle ante los Canarios y ganó Clupial. 1 a 0 ante Defensores del Oeste. En cancha de la Flores se completó la fecha con estos tres partidos. La Flores le ganó 5 a 1 a Horacán de San Javier. Los juveniles vencieron 3 a 0 a Santa Fe Fútbol. Y Unión derrotó 3 a 1 a Lux de Rosario. Lo que se ha jugado entonces en esta clausura del fútbol femenino. Este fin de semana tuvimos la fecha número 9 que completaron el domingo. En cancha de Ciclón Racing durante el mediodía. Lagunero venció por 3 a 1 a El Cadi de Rincón y quedó como único puntero de la Copa de Oro. Los resultados que se han dado en este fútbol femenino que lo tiene como lo decíamos a Ciclón Racing. Encabezando la Copa de Oro con 20 puntos. 17 para Defensores del Oeste. Y Clupial en la Copa de Plata. El puntero es 9 de Julio. Rafaela con 22. Y en la Copa de Bronce el que manda es Los Juveniles que tiene 27. Ha ganado todo lo que jugó el equipo de Los Juveniles en sus 9 partidos. Que por ahora ha disputado en la Copa de Bronce. Lo que ha dejado entonces una nueva fecha para el torneo de las chicas.